El árbitro Jiménez viene a sacar una tarjeta amarilla en el banco de Miramar, ¿será para el pandense? Esperemos para qué irá el amarillo, creo que no es para el técnico, ¿eh? O sí, es para el tato Martín García, para el pandense, por hablar algo de mal. Por derecha, Ramírez, el colito con Zavala para el centro. Por Radio Carva, estamos para El País, El Mundo, carvo850.com.de De Catarra, para todo un país, tenemos la radio mundialista. Por derecha, llegar al centro, le va a pegar Zavala. Y en esa bala, le envío al área, al desvío peligro, está... ¡Gol! ¡Nacional! ¡Nacional, nacional, el colo, Juan Ignacio Ramírez! ¡Gol! ¡Gol de Nacional, señores! A los siete minutos del segundo tiempo, ¡Poh! El córner por derecha, lo metió Diego Didi Zavala, se entreveró la jugada. Y en el segundo palo estaba el colo para facturar. El colo para decir que sí, para marcar la apertura del escador en Paysandú. En el estadio Artigas, después que la rimaba allí izquierdo con pierre derecha, le quedó al colo Ramírez, que con una pirueta la manda a guardar. No pudo hacer nada el portero. Camilo Rodríguez, ahí el primero en Paysandú por Copa Uruguay. ¡Nacional, uno, Miramar cero! El colo, Juan Ignacio Ramírez, el autor del colo. ¡Golazo! ¡Cecololo! Una duda en el área, no supo Miramar cómo sacar un córner, que pasó entre varios, pero que nadie terminó despejando. Y llegaron tanto Almeida como Ramírez con mucha libertad para definir, y este último lo transforma en el 1 a 0. Por allí, la única diferencia que hay en el partido entre uno y otro es la definición, la tuvo Nacional y gana el juego. Cambio de estrategia que no funcionó en el primer tiempo, un par de variantes, un equipo un poco más incisivo, y la pelota parada, la de toda la vida. Un córner bien tirado, compromete a la defensa, y Ramírez desequilibra el partido.